Música Apúntate si es que tú quieres brillar Ponte que en la pila que la cola está pa' atrás Apúntate si es que tú quieres brillar Ponte que en la pila que la cola está pa' atrás Apúntate si es que tú quieres brillar Ponte que en la pila que la cola está pa' atrás Apúntate Dicen que son de calle y no son de nada Que visten de Gucci y la toman preta Un carro lucroso para salir a pasear De lejos mire la placa y vi que era rentar Salen en Youtube haciendo bultos con dinero Y a la hora de cocinar le coge el fiao que al carnicero No quieres comprobar que no es mentira Que es verdad Pasa por su casa y saluda a su mamá No es que me burlo de los pobres Que el tipo es un demagogo Él me viene con pila de bulto Que se cree que uno es un bobo Él no es real manín Privando de esa yayín Hoy vamos a ponerlo a volar manín Ya se juntaron los marcianos Raca Calle y Don Cedano Ya estamos metiendo manos Siempre un día con Cadenín Y mucho menos con Murano Raca Calle por lo claro Que en el raso es más bacano Aquí vengo a representar A toda mi gente con el star Y pa' todo eso hijo mío Su galleta de guadar Don Cedano se calienta Vamos a hacer que todo se prenda Tengo letras por B-Pack Por favor no te sorprenda Me tiraste cuatro veces Y te volviste en su necesidad Tengo la misma cotorra Y tú quieres grabar conmigo Guau mijo Quien te entiende Que es lo que pasa contigo Ya tú no tienes sentido Llega ya lo que te digo Y quiero ponerte claro Tú nunca me has controlado Porque tengo más dinero Que las firmas que te han dado Que las firmas que te han dado Don Cedano junto a Raca Calle Lo mejor en music A&M J-Star Apúntate Si es que tú quieres brillar Ponte que en la pila Que la cola está pa' atrás Apúntate Si es que tú quieres brillar Ponte que en la pila Que en la cola está pa' atrás Apúntate Si es que tú quieres brillar Ponte que en la pila Que en la cola está pa' atrás Apúntate Y mi consejo es para ti Es que sea real No, boltero Vive la vida tuya Y no la del tipo que tú imitas Ser real Díselo otra vez Que sea real Y apúntate Pero para la próxima Y mantente salvo Que Dios te bendiga Amén